El campeonato internacional del campeonato internacional Juvenil de tenis de Puerto Alegre Juan Pablo, un partido impecable 6-1-6-1 al estadounidense ¿Qué puedes contarnos un poco sobre el partido de hoy? No, nada La verdad que jugué Un gran nivel Mejor de lo que lo venía haciendo en la semana Lo bueno es que lo pude mantener durante todo el partido Así que Muy contento por la victoria Y mañana A dejar todo para poder ganar el torneo No sé si sabes, pero hace mucho Que no gana un argentino acá en el campeonato Creo que debe ser una motivación a más Sí, sí, la verdad que Es muy fuerte todo lo que me está pasando Muy contento Y bueno, no sabía que Hace mucho que ganaba un argentino Pero bueno, ojalá sea La próxima mañana Es tu primera final de grado A Un torneo muy importante, ¿no? Sí ¿Cómo estás físicamente y cómo estás mentalmente para mañana? No, la verdad que físicamente Estoy muy bien Tuve partidos largos Las primeras rondas Con mucho calor Pero la verdad que me encuentro Casi perfecto No tengo ningún dolor Así que Muy contento Y muchas gracias, Juan Muchas gracias a vos Gracias a vosotros Gracias por ver el video.